Quiero presentar muy especialmente Rey Vallenato 2008 de BB High Magdalena Rey Cristian Camilo De un concurso que se forme Buscando mujer perfecta De un concurso que se forme Buscando mujer perfecta Yo voy a llegar a Fonseca Conme presentando a Carmen Gómez Yo voy a llegar a Fonseca Y otra presentando a Carmen Gómez Porque Carmen, porque Carmen Tiene en sus ojos la muestra Porque Carmen, porque Carmen Tiene en sus ojos la muestra De una raza noble y grande Que es la que ella representa De una raza noble y grande Que es la que ella representa ¡Viva la gente! Pues tiene el porte De una gran dama Y una elegancia muy distinguida Pues tiene el porte De una gran dama Y una elegancia muy distinguida Saco los ojos de España Y la nobleza latina Saco los ojos de España Y esa elegancia latina Y esa elegancia latina ¿No sobre todo? a su hermosura, que es orgullo de Fonseca. Y Escalona felicita a todos los fonsejeros, y Escalona felicita a todos los fonsejeros, porque tienen a Carmencita, que es el orgullo de este pueblo, porque tienen a Carmencita, que es el orgullo de este pueblo. Que tienen porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Pues tienen porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Saco los ojos de España y la elegancia latina. Saco los ojos de España y la nobleza latina. ¡Escalona! 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 ¡Escalona!